Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com Confía, no hay razón para dudar. ¿De qué te hablo? Aries Dinero, Negocios Finanzas. Estás en una situación, digamos que complicada, en la que por lo que se ve aquí no pasa mucho, es más, estaría todo prácticamente detenido, pero de ninguna manera esta situación quiere decir que este será tu destino, esto será igual por siempre. No, esto va a cambiar. Pero esto presenta también algunas dificultades. La primera es tu falta de confianza. Por eso lo que digo en la intro, no hay razón para dudar. Pero hay momentos en los que te llenas de una supuesta racionalidad que lo define todo, que lo controla todo, que lo determina todo, pero eso no es cierto. Porque todos sabemos que incluso la más precisa planificación siempre se enfrenta a imponderables, a cosas que uno no puede controlar, que ni siquiera avizoró esos grandes golpes del destino que todos nosotros hemos experimentado más de una vez. Bueno, uno así viene para ti y eso hará que las cosas mejoren. Además, tendrás que contener ciertas reacciones relacionadas con esto cuando todo se dé, que pueden tener que ver con, llamémosle, una suerte de dispendio, desperdicio, despilfarro, como que viéndote en una situación mejor dirás, bueno, ha llegado la hora de la fiesta, del descontrol. Y eso es absolutamente falso, porque así como la vida te da, también te puede quitar. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Te darán lo que necesitas, pero con una condición. ¿De qué te hablo? Aries Trabajo. Primero, que sepas que viene una época interesante en tu centro de labores. Parece que habrá crecimiento, prosperidad, nuevas fuentes de ingreso, nuevas corrientes de dinero, financiamiento ingresando por todos lados. Con lo que está claro que todo proyecto que quedó pendiente y que es considerado importante tendrá financiamiento, tendrá su oportunidad. Por supuesto, tú no serás la excepción. Sea la que sea tu área, tu especialidad o tu dedicación, recibirás apoyo. Pero, segundo, como digo en la intro, habrá una condición y es que no podrás oponerte a la visión que te quieran imponer. Esto que suena dictatorial, esto que suena impositivo, a la larga estaría lleno de razones, de justificaciones. Porque a pesar de que serán conscientes de que necesitas financiamiento, apoyo y te lo darán, saben que vienes de una serie de situaciones que no fueron las mejores en la organización. Algo así como que quizá tus números no son los mejores, tu productividad quizá no es la que destaca más en medio de toda la organización. Y saben que hay ciertas cosas por corregir. A eso de ninguna manera te podrás oponer, porque te meterás en un tremendo problema. Le interesas, pero algo le detiene. ¿De qué te hablo? Aries, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. ¿De qué hay interés? Como digo, sí, existe. ¿Que se puede visualizar a sí misma esta persona contigo en el futuro? Pues también. Pero hay un problema, hay una dificultad, algo que le detiene. Y esto tiene que ver con que parece que primero debe contar con la aprobación de su entorno más cercano. Este tipo de situaciones ya conocidas siempre son un problema. Porque claro, hacen que las decisiones no sean rápidas, simples, que no fluya la situación, porque hay otros que están ahí en el medio. ¿Qué hacer en una situación como esta? Yo te diría que enfríes un poco todo. Que no insistas, que no avances más, que no llegues más lejos. De tal suerte que eso le genere una presión a esta persona que le lleve a liberarse de este yugo, porque eso es pesadas cadenas que le impiden avanzar. Y que yo veo que estaría en plena disposición de romper, pero necesita un estímulo. Y ese estímulo será tu indiferencia. Su visión de las cosas es otra. ¿De qué te hablo? Arias, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Difieren en cuestiones sustanciales, pero que no necesariamente tendrían que ver con el amor, los sentimientos, la parte efectiva. Sino más bien con ciertas cuestiones del día a día de la relación. Y sobre todo, aquello que tiene que ver con lo material, el dinero, el sustento. No hay acuerdo aquí. Y esto puede empeorar con una situación, con un cambio importante que va a ocurrir en la vida de tu pareja y que le llevaría precisamente a necesitar de ti que haya acuerdo, que haya entendimiento, que haya unidad de criterio. Y esa unidad precisamente brillará por su ausencia. Pero depende de ti que no sea así, que contengas ciertas reacciones, que te restrinjas, que te limites. Hasta cierto punto te diría yo que prácticamente le obedezcas. Por supuesto, es tu decisión, pero yo te digo que esta vez tu pareja tendría la razón. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.